Cuba se enfrenta a una crisis energética. El gobernante de ese país culpó a los Estados Unidos de la falta de petróleo en la isla y dejó entrever que podrán haber cortes en el servicio de la energía a la población. Valesca Rivera nos informa. El bloqueo económico de Estados Unidos al país petrolero de Venezuela está golpeando a Cuba, donde ya existe una seria crisis energética. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, anunció que debido al bloqueo de Venezuela y Cuba, escaseará el crudo en la isla todo el mes de septiembre. El último suministro fue entregado el pasado 10 de septiembre, lo que podría llevar a un racionamiento. Las autoridades de Cuba ya anunciaron medidas para sobrellevar la crisis, entre ellas garantizar las actividades básicas como la distribución de alimentos, el transporte público y otros bienes primarios. Díaz Canel acusó a Donald Trump de tener un plan genocida para reducir la calidad de vida y el progreso en la isla, con el objetivo de provocar un estallido social. Aseguró también que el 40% del consumo de combustible de Cuba es producido nacionalmente, situación que destaca ayudará a sobrellevar la crisis. Para Acción 10, Valesca Rivera.